Hola amigos Bueno, a ver si no me echan Voy a gastar mucho Kers Aquí en la salida Bien, bien, bien Bien, no, no, bien, no ¿De qué voy? Voy tercero Tercero ya Tercero Uy, menudo salidote Menudo salidote Caso que por lluvia Este coche no es muy bueno Es un HRT, ya lo digo Es lo mismo que tener un Mercedes o un McLaren Se nota, eh Si no lo queráis Se nota y mucho Esto es lento Lento, lento Las curvas Mirad como van los otros Las curvas Yo he entendido Lo más rápido posible ¿Ven? Así Yo yo justo estaba viendo A la tarde una carrera mía De hace tiempo Que era en lluvia Bueno, ya los estoy pillando A ver si los puedo pasar Si no es en esta vuelta En la próxima Tengo siete para pasarles Bueno, 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 bueno Nos salimos de pista No pasa nada No, cuarto Quinto Mierda, joder Quinto A ver si acabo en podio Que sea Madre mía Esta carrera está difícil, eh Aquí se puede acabar Mi racha de victorias Incluso de podios No pasa nada Se van a espetar todos Entre todos se van a espetar Bueno, yo sigo a mi bola Que es lo bueno que puedo hacer Siguir a mi bola Intentar luchar conmigo mismo Que es lo importante Ahora mismo Ruedas en quinto lugar El piloto de delante Te está metiendo Varias décimas por vuelta Cuarto Es increíble que un HRT Vaya por un McLaren Pero bueno Es irónico Demasiado irónico El equipo que en la Fórmula 1 No se movía Era una tortuga Bueno, aquí está el tercero Tercero Segundo Vamos a Segundo Segundo ya Madre mía Que menudos adelantamientos Más lindos Más bellos Más espectaculares Sin duda soy el rey de la lluvia En serio Es que ya me lo dicen por el Twitter Yo, bueno Yo no me lo estoy creyendo ni nada Pero bueno Si lo dicen Es que debo serlo, ¿no? Este coche no gira muy bien Que digamos En lluvias Venga, sí Mira, voy segundo Por el primero Bueno, ahora giro bastante bien Pero me salí, ¿eh? A ver Yo tengo dos malas curvas Como en un McLaren Aquella vez que corría en lluvia Con el Mercedes Fue bastante más rápido Bastante más Segunda posición Ya, ya Tengo que reaccionar Y ya ¿Cuántas vueltas me quedan? Me quedan cuatro Bueno, a ver si lo pillo Pues que viene uno detrás ¿Quién es? Vete A medio subimos Vamos, tengo que meterle caña Que lo tengo ahí delante Y no puedo Ahora puedo ganar Ahora puedo ganar Ya está Hasta aquí ya Madre mía Qué manera de recortarle A ver, vete Lauren, tú no eres el rey de Brasil Soy yo Primero Primero Si es que en lluvia nadie me gana Ya lo dije Es que en lluvia nadie me gana Primero de nuevo Primero de nuevo Me saliría ahí un poco Pero no pasa nada Me salí un poco ahí en las curvas En aquellas curvas Porque me Tomé la curva muy a ras Y estoy en mojado Que no me olvido Está en mojado Y bueno, vamos ahora A gastar todo el KERS Bien Primero Voy primero Después de tanto currárselo Por eso os digo chicos Que nunca tiréis la toalla Ahora voy líder de carrera Y tengo que aguantar aquí Cobalainen Ha marcado la vuelta rápida Cobalainen Y bueno Ando un poco de la garganta A ver si me arreglo Si soy como un coche Me arreglo Madre mía Cuanto Fórmula 1 Abran el canal Vale Ahí estamos Yo sigo primero Comandando una carrera Bastante limpia Llena de contratiempos Y Donde hubo mucha lucha Eso sí Me salí de pista Por un poco agarre Ya sabéis Madre mía Aproveché los errores De algunos De los pilotos Y ahora sigo liderando La carrera Por culpa de que Le adelanté Justo en aquella curva Y bueno Ya como Ahora ya estamos Con los nuevos coches De Fórmula Va a empezar De nuevo O sea Está la temporada Ya ahí casi O sea La Fórmula 1 Mola Es un orgasmo Un orgasmo Un orgasmo de placer Y todo Bueno Me voy a hacer una vuelta Por supuesto Y bueno Seguimos adelante Con la Fórmula 1 Hoy un día más Aquí en directo Bueno en directo No En directo imposible Lo estáis viendo En un vídeo Pues eso Estáis viendo Una carrera Bastante alucinante Donde Madre mía Está todo empapado Yo casi no tengo agarre Mira ya me salgo Hasta No tengo agarre Ninguno Tío Yo casi le estoy metiendo Una caña A 300 kilómetros por hora ¿A cuántos segundos irán? No tengo ni puta idea Que yo en lluvia Soy un crack Ya lo veis Yo en lluvia Soy un fenómeno En lluvia Soy un fenómeno ¿A cuántos Tienes tiempos Irán 3 4 5 6 6 segundos Van a 6 segundos Así que no No van tan distancia Hostia No van tan distancia No van tan distancia Vamos Písale Joder Ya ¿Cómo iba a ir bien Si me Estas en 3 Vamos Vamos La penúltima vuelta Es esta La próxima ya es la última Y bueno Seguimos adelante Bueno Seguimos Y A meterle caña Aun así Mira estando malito Grabo vídeos Que crack soy Porque me gusta Grabar Es que me gusta Jugar a Fórmula 1 Grabando Mientras esté ganando Continuamente Ando de victoria Seguida Yo no lo veo normal Uff Que me salgo de pista Es que no agarra nada En serio Es que no evacúa nada Estas ruedas Están bastante gastadas Las de seco Y no evacúa nada No, no evacúa O sea No evacúa el agua Por los neumáticos Eh Ay Dios Está complicado La cosa Vamos Como en los días A tiempo Carreras de lluvia Lideradas por Megastix Y ahora Ahora macho Una carrera liderada Aquí De lluvia La última creo que Aquí en lluvia Queda la tercera Y ahora estoy liderando Me gusta Última vuelta Buah Un minuto vuelta Tío Una vuelta increíble Un minuto 18 Cero En lluvia Joder Eso sí que es una vuelta Joder macho Ando de la garganta Tío Tengo así comentando Y trayendo vos Un vídeo más Siempre me coincide en enero Esta mierda de la garganta Tío Pero aún así Mira tengo la voz cuidada Y conservada Porque desde que Estoy con mi nueva faceta De youtuber O sea Más tranquilo Subiendo vídeos así Cada poquito Tal Con buenos amigos Que me apoyan ahora Y eso Bueno Pues mi Bueno Mi día a día Con mi gente Pues como que me siento Más tranquilo Y incluso con una chica Que me gusta Y yo le gusto a ella Bastante Y bueno Pues eso Que me encanta Ese chica también O sea Me siento otro Últimamente Me siento muy bien O sea Antes me sentía muy presionado O sea El año pasado En 2012 Subía vídeos así Solo los fines de semana Estaba muy presionado Pero bueno Ahora me siento bastante tranquilo Cosa que Ayuda a subir vídeos Y que el canal crezca Y yo Y tanto yo Como el canal Y bueno Como todos Quizás que vamos un poquito más Como personas Maduremos un poquito más Que sea un ejemplo Esto Que es lo que estoy diciendo Y bueno Cruzamos la línea En primera posición Después de este Todo ocurramiento El rey de la lluvia Ha vuelto Chicos Esto es el rey de la lluvia Lo que había dicho En lluvia Soy un amo Y bueno Gracias a todos por ver Y nada Nos vemos en el vídeo siguiente Quedaron 8 segundos Así que no quedaron tan lejos Bueno Muchas gracias a todos por ver Y bueno Nos vemos en el siguiente vídeo Y Nada Gracias Gracias a todos Chicos y chicas